Acércame a ti No me dejes ir Corriendo en todo otra vez Para escucharme a mi hijo de él Te deseo a ti Me quieren afrontar Pues nada toma tu lugar Y el calor que tú me da En la senda nuestra Que llegue hasta ti Solo eres tú Lo que yo necesito Te deseo a ti Yo sé que tú estás Te deseo a ti Te deseo a ti Te deseo a ti Te deseo a ti Y acércame a ti Por donde crecí Corriendo un ojo otra vez Para escuchar mi voz Me deseo a ti No quiero nada más No es nada como tu lugar Y el dolor de tu vida Haciendo vuestra mujer Que llegue hasta ti Solo eres tú Lo que yo necesito Enséñame Que sé que cerca tú estás Solo eres tú Lo que yo necesito No quiero nada más 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 No quiero nada más